¿Qué tipo de construcciones de techumbre vegetal en España se enfoca en la actividad pastoril? Esta imagen que veis en la pantalla es una imagen del año 75, curiosamente fue cuando muere Franco, yo estaba estudiando segundo o tercero de carrera, segundo creo que era de la facultad, entonces nos dieron, ya sabéis que nos dieron desde el 20N vacaciones hasta después de enero, o sea que estuvimos como dos meses y pico de vacaciones. Entonces yo siempre cuando me marché a estudiar a Madrid, yo soy de un pueblo de Extremadura, concretamente de La Vera, siempre se me había quedado grabado la actividad pastoril de los cabreros, que yo consideraba que era algo único, que no existía en otros sitios de España, aunque tenía unas referencias muy limitadas, porque lógicamente no había salido mucho. Pero yo cuando llegué a la facultad me di cuenta, lo comentaba con compañeros míos, de que este sistema de vida no era una cosa común y que nadie lo conocía, ¿no? De que vivieran con un sistema de construcciones circulares, de techumre vegetal, con una actividad que bajaban los lunes a vender el queso, que era cuando los veíamos, a vender el queso a los pueblos y subían con caballerías, o sea, se me quedó grabado esa imagen, desde pequeña, ¿no? De este tipo de comunidades pastoriles que seguían existiendo en gredos, que estaban totalmente vivas, es decir, que en ese momento, en el año 75, había todavía muchísimos cabreros que seguían viviendo de esta forma. Entonces, siempre lo pongo y lo digo, y es que es así realmente, que para mí fue un antes y un después, quizás fue, por eso siempre he tenido mucho cariño a este tipo de actividad dentro de la antropología, este ámbito de las actividades pastoriles hago, que tiene unas connotaciones conmigo emocionales y sentimentales muy fuertes, porque yo me di cuenta que pensaba que la universidad me iba a aprender todo y que la universidad era lo máximo en cuanto a conocimientos, y me pude dar cuenta que estos dos meses que pasé con estas personas ahí arriba, durante el año 75, y con otros dos compañeros que eran arqueólogos mayores que yo, que ya habían terminado, pues que realmente la sabiduría la encontré aquí, porque vi que estas comunidades pastoriles en las que convivimos dos meses, durante dos meses, sabían de todo sobre los pájaros, sobre las plantas, sobre los fenómenos atmosféricos, sobre los conocimientos de cómo construir, era una cantidad de conocimientos constantes, que yo pude aprender con ellos, que empecé a pensar que verdaderamente algo que yo, de lo que yo salí viendo, que era como del ámbito rural, para irme a la universidad, para aprender, lo tenía muy cerca y no lo había valorado, no tenía muy cerca esa cantidad de personas con esos conocimientos y esa sabiduría, esas habilidades, esas destrezas, que quizás yo no había valorado y que lo tenía allí tan cerca. Entonces, esto fue un motivo para que yo, en un trabajo de curso, hiciera un trabajo sobre los cabreros en Gredos, en este caso, en los términos de Madrigal de la Vera y Villanueva de la Vera, que son dos términos solamente, y muchas de las imágenes que voy a exponer aquí, vais a ver que son de este trabajo de campo. Entonces, bueno, como realmente estas construcciones son de techumbre vegetal, pues por eso he iniciado como imagen de cabecera con esta fotografía. En España, un poco, siguiendo con lo que comentaba Consolación González Casarrubios, verdaderamente, claro, hacer un estudio exhaustivo a nivel nacional sobre la tipología de construcciones pastoreles de techumbre vegetal, ahora que tenemos una metodología, digamos, un sistema, un rigor, desde el punto de vista del trabajo de campo, con un carácter antropológico, realmente, pues, claro, ahora no es el momento, porque casi han desaparecido todos, nos encontramos con lo que nos decía Carlos y Félix ayer, ¿no?, que estaba la techumbre caída, con lo cual no pudieron documentar el interior, pues nos pasa muchísimo en muchas construcciones pastoreles de techumbre vegetal, que han desaparecido la techumbre, que eran solamente los muros de piedra seca caídas, es decir, que no podemos hacer una tipología completa, sistemática, con un rigor científico, ¿no?, de carácter antropológico, sino desde el punto de vista formal, que fue lo que hicieron durante quizá el primer tercio del siglo XX, muchos autores, como fueron Castillo, Crespi y a Jorge Krieger, el famoso García y Bellido, Vega de Oliveira, hicieron un estudio muy a nivel nacional, podemos decir, a nivel muy amplio, sobre construcciones de techumbre vegetal, pero desde el punto de vista formal. Muy pocas veces hablan de los compartimentos que tienen dentro, de las funciones, de los usos, quién lo hacía, la división de género en el trabajo de la casa, es decir, pero claro, estamos hablando de un momento diferente, que no podemos pedir peras al horno. Entonces, curiosamente, todos estos autores, era ese momento en el que estaba muy de moda la teoría de las casas circulares, como casas que tenían que ver con una tradición céltica, ¿no?, ese movimiento céltico que hay en ese momento en España, donde García y Bellido, digamos, que lo lideran, ¿no? Entonces, pensaban que, y decían, es que claro, todo el occidente español tiene construcciones circulares de techumbre vegetal, porque tiene una pervidencia muy fuerte desde el mundo céltico. Y cuando decían, no es que también lo hay aquí abajo, en Huelva, y lo hay también en la zona de Jaén, y dice, bueno, pues es la repoblación, es decir, que intentaban por todos los medios de hacerlo venir, de provenir de lo que era esta corriente céltica que hizo esta cantidad de estudios generales, precisamente, para demostrar que las construcciones de techumbre vegetal tenían una procedencia celta. Sí contamos en la actualidad con magníficos trabajos en áreas muy concretas, por eso digo que es que a nivel nacional, donde es difícil ya en esta época, ¿no?, poder contextualizarlo y poder hacer una cosa seria, porque estamos ya trabajando con restos. Sí contamos con trabajos específicos como los realizados por Armando Graña y Joaco López sobre la zona de Somiedo, en el año 2007, otros que hicieron en Cabañuelas, o sea, en el Parque Cabañuelos. Es decir, hay una serie de estudios específicos, pero muy puntuales, pero no a nivel nacional. Yo lo que he hecho ha sido una clasificación, porque tenía mucho material de toda nuestra vida, ya con bastantes años, que hemos visto muchas cosas, y he clasificado estos materiales, primero en función de si era una arquitectura pastoril de tipo habitacional o arquitectura de trabajo. Es decir, que hemos encontrado los dos tipos, tanto para habitación como para elementos o construcciones vinculadas con el trabajo. Aquí a la izquierda, a vuestra izquierda, a vuestra izquierda, sí, tenéis la imagen de esta cueva habitacional, de los que os decía, de los cabreros de Redo, en este caso de Villanueva de la Vera, en el término de Villanueva de la Vera, esta soy yo, y bueno, estas dos personas, que os comentaba, estas tres personas que fuimos junto conmigo, y bueno, este es el matrimonio, los abuelos, tenían unos hijos que ahora veremos cómo está distribuido, porque tiene que ver los abuelos, que continúan viviendo, y los hijos, el hijo mayor, en este caso. Y bueno, y el nieto, uno de los nietos, esta es la cueva, veis la cueva habitación, y la parte trasera se ve perfectamente, luego lo vamos a ver en detalle, es todo lo que es la majada propiamente dicha. También todo ello, tanto la choza habitación, como lo que es la majada de los cabritos, de las cabras, todas ellas son de piedra en seco, la primera, el zócalo de piedra en seco, y lo que es la cubierta vegetal, en este caso, de escobeda, cuando eran los puestos de invierno, y de pierno, en los puestos de verano. Pero os decía que también había una arquitectura de trabajo, de techumbre vegetal, vinculada a las actividades pastoriles, en este caso, este tipo de horrios, de cestería, de ramas de avellano, dependía en la zona que se realizara, en este caso, en la zona que limita Galicia con Portugal, con esa techumbre vegetal de paja y de centeno, dependía, los cambiaba en muchos lugares, este tipo de panera también, como los teitos famosos, con ese tipo de techumbre vegetal, con técnicas que luego veremos, en este caso también la majada de los cabreros, como veis, es un recinto, que luego lo vamos a ver mucho mejor, pero como os decía, con unos orificios para que entrara el ganado, con un espacio abierto, en este espacio abierto del corral, o corral, y con otra parte cubierta para los chivos. Y luego la zahurda, etcétera, es decir, que distintas construcciones que tenían que ver con la actividad pastoril, con toda esa actividad habitacional del asentamiento de una comunidad pastoril, con todos los elementos de zahurda, horno, etcétera. Luego esto habitacional y de trabajo lo he dividido en función de esos complejos, si son compactos o son unidades domésticas de producción fragmentadas o segmentadas, por llamarlas de alguna manera, atomizadas, fragmentadas. Arriba tenemos un ejemplo, el Somiedo, la zona de Somiedo, que tuvimos la oportunidad en el año 80, concretamente, de documentarlo a través del Instituto de Patrimonio Cultural de España, con un arquitecto y un antropólogo de Asturias, y tuve que ir muchas veces para seguir este proyecto, siempre que iba, tenía la mala pata, que hacía una nevada enorme, incluso nos quedamos una vez arriba, el fotógrafo y yo, porque no pudimos bajar, y estaba todo el Principado de Asturias con, no sabían qué hacer, porque habíamos desaparecido, pero bueno, ya, nos quedamos dentro con unos pastores, en este caso, bueno, pero lo que quería era que ver es esa estructura compacta, no es una estructura atomizada, no es una unidad doméstica de producción pastoril atomizada, como puede ser la siguiente que vamos a ver, y otras muchas. Como otro ejemplo, contrario por completo a este complejo, a esta unidad doméstica de producción de Somiedo, es esta unidad doméstica de producción de Bejer, en Cádiz, que digamos que tiene una actividad agropastoril, es decir, que tiene también actividad agrícola y tenían actividades pastoriles. Es lo que llamaban los chozos de castañuelas, lo llamaban así. Yo estuve allí, tuve ocasión de verlo en un momento determinado, que todavía quedaban unos personas que todavía tenían este tipo de chozos con distintas funciones que veremos ahora, para el almacén, donde vivían, para los aperos de la abranza, para los aperos del ganado, para el corral, es decir, que estaba totalmente dividido, cosa distinta, a Somiedo, donde estaba la vivienda, la habitación, el ganado, que se comunicaba completamente con los que vivían, el granero, también unido, el horno, es decir, todo estaba compactado. Como ejemplo de unidad doméstica de producción fragmentada, podríamos hablar de los cabreros, que me voy a centrar en ello, esto es la, por aquí, bueno, ahí se ve perfectamente la garganta de Minchones, que divide un poco el término entre Villanueva y Madrigal de la Vera. Esto se corresponde con el puesto de invierno, los puestos de invierno estaban aproximadamente a 1.800.000 metros aproximadamente, mientras que el puesto de verano subían a 1.600.000, 1.800 metros. Ahora lo vamos a ver. Aquí veis un esquema perfectamente, no sé si leéislo, pero lo voy a leer yo, este es el esquema, este es el recinto de las cabras y esta es la vivienda del hijo mayor y la vivienda de los abuelos, o sea, hay dos chozas viviendas. Como veis son todas de planta circular, tanto la quesera, aquí a la izquierda, que tenía un lugar destacado, siempre era la zona más húmeda, donde había una vaguada, normalmente había un manantial al lado, que facilitaba la elaboración, la limpieza, la higiene del queso, pensaba que ellos vivían únicamente de dos productos fundamentales, que era la venta de los cabritos en dos o en tres épocas determinadas del año y la venta diaria, bueno diaria no, semanal, los lunes era cuando bajaban de los quesos, de cabra. Esos eran sus dos productos, con lo cual la quesera era fundamental, porque se hacían los quesos para la venta. Y el recinto, todo era de planta circular, tanto la quesera como la vivienda, como el almacén, el horno, la otra vivienda, la cochiquera, digamos, y el gallinero también estaba, era igual que podía ser la cochiquera. Lo único que era de distintas formas, de distintas plantas, era el recinto de los cabritos, de las cabras, que era como veis rectangular y a doble vertiente también de techumbre vegetal. Como veis, totalmente atomizado, como lo que decíamos, fragmentada, no es una unidad de producción compacta, sino que está dentro de un área de aproximadamente unos 70 metros, se disponía todo esto que parecía como un poblado indio, según lo veías. Yo os decía que es la documentación recogida en el año 75, aquí estamos hablando, ¿ves?, con los, bueno, pues con la mujer del cabrero joven, con los niños, ahí veis la doble vertiente de lo que es la majada de los cabreros. Se localizamos, como os decían, en todo el sistema central, me refiero a toda la zona de La Vera, la comarca de La Vera, también con otras zonas de la sierra del Jerte y también de la zona de, ¿cómo se llama la otra comarca? Las Urdes, etcétera, también existían sistemas muy parecidos de chozas de cabreros, pero yo, sobre todo lo que conozco, en la zona de La Vera, que fue donde hice el trabajo este de campo, estuve estos dos meses y luego tuve la oportunidad al año siguiente de permanecer durante el verano, de esta manera que vi dos estaciones muy diferentes con actividades muy distintas, ¿no? Y luego que quizás ya cuando fui, he seguido el contacto siempre, porque fue algo que, bueno, que yo os digo que marcó incluso el que yo me dedicara a esto, creo que fue lo que me hizo pensar que yo me tenía que dedicar a este mundo, estaba haciendo arqueología en aquel momento, teníamos dos asignaturas, solo una optativa y otra fija de etnología, y fue lo que hizo que yo me dedicara y que luego, en el doctorado, pues hiciera todas las asignaturas de antropología, que era lo que realmente me gustaba, pero no existía en aquel momento como tal, no existía como especialidad. Yo os decía que se localizaban a lo largo del sistema central, ocupando las provincias de Ávila y Cáceres, porque la zona de Candeleda, el Raso, toda esa zona es muy semejante, en una altitud media de unos 1.000 metros, ya os he dicho de 1.000 a 1.800 metros, he visto algunos posteriormente en otras zonas de la Vera, que se colocaban de 1.000 a 1.600 metros. La vida y el régimen económico-social se mueven principalmente, como os decía, en torno al pastoreo, a la cría de la cabra y al aprovechamiento de sus productos, la carne del cabrito, el queso y la leche, la leche sobre todo como alimento, aunque ellos no bajaban nunca la leche. Estos grupos ocupacionales se asientan en las faldas de las montañas, recordados, como veis, se ve perfectamente siempre un monte por atrás mucho más alto, de los vientos del norte, orientados hacia el mediodía, y la distancia de un grupo habitacional a otro, que pudimos tener ocasión de visitar a tres, o sea, en el que estábamos nosotros en el centro, otro que estaba en término de Madrigal y parte de la finca ya era Candeleda, y otro que estaba en el término de Villanueva. O sea, digamos que eso fueron, en esos tres grupos habitacionales, fue donde nos movimos. La distancia de un grupo habitacional a otro está en relación con el número de cabezas de ganado y con los pastos. La media solía ser de 800 a 1.000 metros de distancia, o sea, un kilómetro aproximadamente de uno a otro, y normalmente, pues, serían tener entre 80 a 100 cabezas de ganado, que está totalmente, tal como es la, 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 digamos, el tipo de pasto, etcétera, de esta zona, pues, digamos que, que, que está totalmente en relación directa con el número de cabezas, etcétera, ¿no?, para que puedan alimentarse, o sea, y para crear una sostenibilidad y un equilibrio que totalmente lo tenían controlado. Pero los puestos de verano, ahí se ven la parte superior, pero eso les decía al de, ya se ha ido de la fotografía, que me quitaran las luces, porque esto si no, no lo ibais a ver, pero se empeñan que no vais a ver y que, pero bueno, lo vamos a dejar así el momento. No sé si lo veis. Están aquí, pero si lo pusiéramos más contrastado, con no tanta luz, lo veríamos mucho mejor. Pero bueno, las estaciones de actividades ganaderas hacen que cambien de lugares de residencia, lo decía, durante el verano, hasta unos 1.600, 1.800 metros aproximadamente, donde buscan pastos más frescos y abundantes para las cabezas, lo cual ellos practican la trasterminancia, ¿no? Ellos suelen subirse, pues eso, normalmente de esta zona de 1.000 metros, aproximadamente en final de mayo, primeros de julio, ya primeros de junio, por junio, por San Juan, se suelen subir y luego bajan finales de octubre, incluso a veces final de octubre aproximadamente. Para los santos ya suelen estar en esta parte, la parte de abajo que son 1.000 metros, que es lo que acabamos de ver en la imagen anterior. Con la llegada de los primeros fríos, dejan los puestos de verano para bajar hacia los de invierno, donde permanecen gran parte del año. Ellos lo llaman a este complejo, igual que lo llamabais vosotros las mallatas, aquí son la majá. La majá la constituye la habitación, la choza habitación del cabrero, con la choza, por así decirlo, la majá propiamente dicha de los cabritos, o de las cabras, la majá propiamente dicha, aunque todo es la majá. La majá de los negros, la majá de los vásquez, la majá de los garros, ¿entendéis? La forma un complejo de construcciones que constituyen un hábitat, y que responde a una unidad doméstica de producción, como decíamos, por tanto, la majá la enterra en una serie de chozas circulares entre las que se encuentran, os decía, en la vivienda, que veis que es la mejor, y además es la más grande, y además se identifica muy bien porque la vivienda es la que tiene la parte superior negra, porque es la que tiene hogar, luego lo veremos por la parte dentro que tiene. Os decía, la vivienda, la quesera, el horno, el almacén, la cochiquera, oza urda, el gallinero, así como una construcción a doble vertiente, que es lo que es la majada propiamente dicha destinada a las cabras. Vamos a ver ahora cada uno de los elementos de la majada. Bueno, aquí vemos, ya lo hemos visto, la cochiquera, todo esto, vamos a ver ahora cada uno de los elementos. Esta es la choza habitación, ¿veis en este plano dónde está situada esta choza habitación? Perfectamente, ¿veis? Yo lo que os comentaba, tiene un solo vano, en este caso es la puerta de entrada, es el único vano que tiene, tiene aproximadamente 1,40, 1,60 de zócalo, la parte superior en este caso, como es la de invierno, es de escobera, con una serie de, ahora veremos, de vigas circulares, de troncos, de roble, a veces de castaño, que son las que forman la estructura de la propia cabaña. Esta planta circular es de unos 5 metros de diámetro que de interior, el muro de piedras es de granitos, como os decía, al seco, piedras de regular tamaño, colocadas al hueso, tiene un espesor, este muro, de unos 70 centímetros a un metro, aproximadamente, y una altura, como os decía, de unos 50, unos 40, unos 60. En este muro se abre la puerta de entrada de reducidas dimensiones, solía ser 60 o 70 centímetros, nada más, de alto, fijaos, había que agacharse un poquito, de ancho, unos 60, y de alto, la altura es justo de lo que es el foco, uno 40, había que agacharse un poquito, uno 10, uno 40. La techumbre, como podéis ver aquí, en esta imagen, en este dibujo, está compuesta por troncos de roble, principalmente de unos 4 metros de altura, de largo por 15 centímetros de diámetro, confluyendo en ese punto central, o vértice de ese cono, y la base de los mismos descansa, descansa sobre el zócalo de piedra, que forma ese muro, en el vértice de ese cono, se acoplan cada uno de esos troncos, esos van haciendo una especie de orca, que hace que se reduzcan los empujes de los restantes troncos, que suelen ser más pequeños, que se ponen una serie de troncos, mucho mayores, y luego en medio de ellos, muchos otros más pequeños. El interior, lo podéis ver aquí, se ve perfectamente, aquí está el H, es el hogar, las camas, la cama, cama, cama y cama. O sea, aquí dormía toda la familia, nosotros nos dejaron la de los abuelos, que uno se había bajado con otro hijo, se había ido con otro hijo a otra cabaña, a otra choza, y pudimos dormir en la de los, eso, pero también hubo, cuando fuimos en verano, que tenía una cortina y dormimos aquí fuera, yo me tocó dormir, siempre dormía aquí fuera, al lado de él, y esto es una alacena, de la cabaña. O sea, estos son realmente lo que conforma esta cabaña habitación. En cuanto veis, tiene un enlosado, que sería este enlosado, lo que es el piso de la cabaña, con la, bueno, estas son las paredes, las paredes de la cabaña, aquí alrededor, y luego por fuera veis que tiene un muro, ¿no? Es que, ahora, luego lo veremos en más detalle con los nombres, etcétera. Aquí lo volvéis a ver, en planta, ese muro, que está alrededor, que era un poco lo que, el boj, que hablaban Carlos y ayer, y Félix, ¿no? El boj ese que lo que hacía, era, de alguna manera, en este caso, decían que era protegerle de las hocicadas de los jabalíes, de los otros animales de caza mayor, es decir, en el fondo era una protección para las gallinas que estaban para que cercan, o para todos, los vientos también, es decir, que esa estanza o corraleja era otro segundo muro que protegía lo que es la vivienda propiamente dicha, la choza, habitación propiamente dicha, ¿veis? Aquí el losado, las paredes, el muro de la casa, de un noventa aproximadamente, de un noventa, ¿no? Que era lo que protegía, y el hogar, aquí una piedra enorme, que era el hogar. Siempre la entrada de la vivienda, que es en este caso, el A este, en la entrada de la vivienda solía haber también un enlosado, donde se solía a veces fregar, etc. Aquí ves la puerta como un hico vano, abierto, siempre para que saliera el humo y entrara. Ese es el interior, aquí ves el hogar, con Pilar ahí cocinando. A mí me impresiona muchísimo esta mujer, porque me parecía, bueno, una mujer que conocía el medio de una manera alucinante, con un saber estar increíble, o sea, yo me pareció una mujer alucinante, ¿no? Que no tenía estudios, sabía apenas leer y escribir, pero era una persona con una serie de valores y de saber estar y de, bueno, algo que me alucinó. Aquí era lo habitual, la piedra, las yares, todo lo que era el hogar todo el día encendido, tanto en verano, como en el verano lo hacían fuera, como en, entonces luego durante el invierno aquí lo tenemos, el hogar, el carburo ahí en la derecha. La parte inferior llena de chorizos con nuestros macutos aquí colgados dentro de la, los carburos o de gas para alumbrarnos, ves todo lo que es la matanza, las ántimas, los lomos, todo ahumado en la propia, dentro del interior de la choza, la alacena, esa que os comentaba con el colacao, todos tenían dos niños con los que hicimos muy buenas migas, con los botijos, ves todos los enseres, el tajo para sentarse, las camas, la parte inferior de las camas que eran, veis, de madera, con tablones de madera en este caso de roble y ya pasamos a lo que es la parte propiamente dicha de la majada de los cabras, ves que es a doble vertiente, ahí ves, es la parte mayor, de mayor extensión, siempre en un lateral y también, como decía anterior, como decían los compañeros con las mallatas, siempre era un lugar un poco encuesta, protegido también de los vientos del norte y también, veis que también tiene dos partes importantes, aquí lo podéis ver aunque lo vamos a ver luego mejor, veis que es la parte de las cabras y luego hay un pequeño recinto de cabritos que veremos ahora que el menací aún recibe. está formado por unos recintos alargados con cubierta vegetal como podéis ver a dos aguas y un ámbito descubierto que es lo que llamamos propiamente corral pero veis que hay otra serie fijaos en estas especies de chocitas adheridas a esta construcción rectangular bueno, estos elementos dentro de la majada veis que tienen unos pies derechos de roble y castaño que son unas orcas que sostienen toda esa techumbre de trompos de roble y de castaño sobre los que luego va el piorno en el caso del puesto de verano que es el mismo esquema que el puesto de invierno nada más que de dimensiones quizás un poquito más reducidas y va el piorno o la escobera depende de uno o de otro a esta parte cubierta allí la llaman el berenjón así el berenjón vamos al berenjón que corresponde a la parte cubierta a doble vertiente con los portillos es lo que llaman a las puertas lo llaman portillos para que entre salganado a este corral o medianil que también recibe ese nombre que es la zona cercada o descubierta el medianil me recuerda mucho estas estas franjas aquellas franjas que poníais en las mallatas vosotros pero bueno no eran en construcciones que decíais que era mucho para la cabra ¿no? porque este este digamos este corral o medianil pues es bastante amplio tiene como 3 o 4 niveles o sea que estaba totalmente escalonado ¿no? aquí veis que este berenjón os decía que os fijárais en esos compartimentos uno de ellos es el borril para meter a los chivos con el corralejo descubierto ¿ves? este es el borril que tiene a doble vertiente también para meter a los chivos y tiene un corralejo pequeñito ¿ves? ahí los chivos pequeñitos abierto y otro igual para otros que tenía que separar es decir que eso por eso yo cuando decís que veíais aquella construcción en las mallatas yo pienso que podría ser para los pequeños para los borre vosotros era borrega ¿no? o sea era era oveja serían los los cordelitos pequeños yo creo porque siempre los han separado desde el punto de vista de la actividad pastoral siempre han estado separados yo pienso que sí ¿veis? aquí corriendo se ve el almacén o sea quiero deciros que es en un radio pequeño de unos 60-70 metros donde se encuentra todo esto junto a las cabras crían otros animales que sirven también de base alimenticia como son os decía el gallinero la cochiquera otro pequeño almacén también para las calabazas que tenían ahí esa era con teja ya con teja la zahurda del cerdo también muy cercana con los comederos para las cabras ¿veis ahí? el gallinero y la quesera os comentaba que la quesera curiosamente era un lugar ¿veis aquí? que viene como un arroyito porque hay aquí un manantial un manantial que le servía para elaborar el queso la quesera era Pilar la que os decía que a mí me tenía alucinada como lo que sabía y cómo se comportaba su forma de tratar al marido a nosotros esa me parecía de una delicadeza bueno alucinante pues esta mujer se pasaba allí horas cuando del queso era su tarea estar pendiente del queso de la comida es decir que era la que realmente hacía los quesos era ella aquí ves Pilar ahí elaborando todo lo que es el queso con el suero los moldes de queso de esparto y de madera también lo sabía el horno el almacén este niño ahora es un niño que tiene treinta y pico años y que es es cocinero curiosamente su hermano el otro niño está en un grupo y baila y canta que te mueves o sea porque eso fue otra cosa o sea la cantidad no puedo poner todo porque se trata de las construcciones pero no sabéis la documentación que pude que pude recoger de todo lo que eran los romances canciones jotas como bailaban como cantaban la cantidad se reunían las otras dos casas que a través de silbidos se comunicaban los pastores se veían se comunicaban y veníamos por las noches y no sabéis la cantidad bueno la que formábamos cantando y alucinante o sea realmente yo fue tuve una visión de un mundo totalmente ajeno que tuve la oportunidad de todavía encontrarlo quiero deciros que la mayoría de estas fotografías son de Santiago Valiente y los dibujos de Santiago Broncano que fueron los dos compañeros que estuvieron conmigo en esto que sin ellos yo no lo podría haber hecho yo quizá era la antropóloga o la que tenía aspiraba a ser antropóloga en aquel momento estaba haciendo ya ya tercero seguramente estas imágenes fue la segunda vez que fuimos pero aquí veis todo lo que decía el berenjón o sea como se ven ahí los pies derechos y esa parte cubierta ejemplos de unidad doméstica de producción fragmentada de tipo agrícola y pastoril porque es agro agro pecuario verdaderamente también está la de la Janda de Cádiz aquí estaba la casa la vivienda es esta la que tiene el muro de mampostería y toda esta vegetal era el almacén para los aperos para todas las faenas agrícolas que tienen el redil para el ganado etcétera está en la zona de la laguna de la Janda en Cádiz el modelo A que es este está realizado en su totalidad de materia vegetal es muy curioso porque esto lo llaman tú lo conocerás me imagino Estefanía lo llaman de pasto de río que a mí me llamaba y me volvía loca y decían pero pasto pasto de río y era el pasto de arroyo o de río lo llamaban que era la enea la paja la pita la cebuche el junco o sea todo lo que salía en el río porque aquí se mezclaban todas las todas las plantas y la vivienda es de mampostería y cubierta vegetal tiene una planta rectangular como veis el tejado dos aguas con una fuerte pendiente la cubierta solía ser de juncos lo que llamaban pasto de río pasto de arroyos enea y principalmente la famosa paja de castañuela la llamaban paja de castañuela porque decía que como lo cosían de esa manera formaban unas castañuelas o sea una forma de los muros están realizados de mampostería mezclada en este caso mezclada con barro y encalado tanto por dentro como por fuera y el espacio interior es de aproximadamente de 8 por 5 metros aproximadamente bien luego otra clasificación porque venimos viendo un poco los tipos de construcciones de techumbre vegetal de tipo pastoril son aquellas construcciones de tipo pastoril que son fijas que son de pastores como son miedo de estos que os he enseñado que las había fijas para todo el año en una zona de son miedo y otras que son trasterminantes entonces pueden ser fijas portátiles en el caso de los chozos de Hasler los que están ya documentados por Hasler que yo no he tenido la oportunidad de verlos en la zona de Extremadura y los anuales es decir los que se hacían cada año en cuanto a portátiles tenemos este modelo porque este modelo que también está dibujado por Hasler se hacía anualmente o sea no se llevaba esto es fijo por ejemplo en este caso una braña la braña del brañero Villa de Vildas Asturias que era para guardar terneros y dormir y estaba siempre en esa braña si tenía que dormir si venía un tiempo malo en el verano se metía dentro es decir pasaba cualquier cosa para meter a peros era una braña fija que no se ya de hecho es de piedra o sea es evidente mientras que por ejemplo este de Ávila este se llevaba lomos de caballerías este tipo de chozo por eso era portátil se llevaba en los lomos de caballerías y se recogía cuando terminaba el periodo estival se recogía y el año siguiente se volvía a llevar a veces se reparaba lógicamente pero se volvía a llevar mientras que este que está aquí que es otro de los que dibujó Hasler sobre todo en la zona de Badajoz se hacía cada año se hacía con mimbres y luego con todo lo que es la paja en las zonas de Badajoz se hacía anualmente es decir que eran anuales por eso decíamos fijas portátiles y anuales pero dentro de este tipo de construcciones las hay permanentes es decir las que son fijas las que son fijas y no se mueven son de habitación permanente que se vive siempre ¿no? las que son cíclicas o estacionales y las que son ocasionales esto es otra clasificación que tienen permanentes pues por ejemplo la que comentábamos la de los chozos de Castanuela de la Laguna de la Janda en Cádiz las payozas ¿no? de la zona de las payozas de la zona de León de Cebreiros de la zona de Lugo etcétera las payozas que también son permanentes ¿no? los cabreros la zona de la choza de invierno que os decía es permanente también mientras que estas chozas de bardo que se construían muchísimo en Extremadura en las zonas de Trasumancia es decir la zona más de Desa etcétera la zona esta choza de bardo que tiene lo que es el zócalo de hecho de 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 trenzado de 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 arbustos del monte y la parte de de arriba de Escobera esta era cíclica o estacional es decir que se solamente se ocupaba en determinados momentos del año en este caso en las épocas de la de la de la de la Trasumancia entendéis es cuando se se empleaban eso no quiere decir que la siguiente año se dejaban allí el siguiente año había de nuevo que volverla a a reparar pero tenía una ocupación cíclica ¿no? por eso es la clasificación en cuanto a la ocupación no en cuanto a la fijeza del terreno sino en cuanto al tiempo que están ocupadas si están todo el año si es un ciclo de ese año aquí tenemos las mallatas os decía que habíamos estado en un viaje de campo en la zona de Monte Perdido con una compañera mía con Elena Romayor arquitecta y yo hace tres fines de semana que tuvimos la suerte de un tiempo espléndido y subimos hasta arriba subimos en un land rover ¿eh? no subimos yo no subía andando subimos en un land rover y esta es la malleta tradicional de planta cuadrada cuadrada o rectangular ligeramente cuadrada ¿no? así así más o menos es que esta sí que os comentaba que era al hueso ¿veis? y era para para estival es decir que era un digamos que tenía un tenía una ocupación cíclica normalmente pero que ahora es ocasional porque ahora como van suben las vacas y están solas si necesitan dormir el vaquero que va a darles una vuelta por lo que sea o durante hay mal tiempo se mete puntualmente porque luego se vuelve vuelve a bajar a su casa porque hay una pista ¿entendéis? o sea que ahora digamos que esas quedan cíclicas están muchas de las veces en el momento actual con los sistemas nuevos de subir el pastor no andando ni a través de animal sino con medios de locomoción etc lo que hacen es que sirven puntualmente para en un momento determinado son ocasionales aquí teníamos otro ejemplo de las permanentes también mirad aquí la de bardo que bien se ve todo ese trenzado todo ese bardo o zócalo hecho de cestería con una serie de palos que le dan seguridad ¿no? para protegerlo de los ziqueos de los animales de los jabalíes etc de animales de el corro los corros asturianos que son también en este caso ocasionales por completo o este tipo de de choza también de zonas del perineo también puntuales cíclicas y ahora convertidas muchas de ellas en ocupación puntual luego en función de la forma de la planta pues las hemos visto de muchas maneras redondas como las que hemos visto de los cabreros hemos visto muchas de ellas ovaladas como estas casas pajizas de Canarias de Tenerife ovaladas la zona de Navalosa cuadradas las que hemos visto también en las zonas del Pirineo rectangulares etc la barraca también tenía una actividad pastoral muchas de las veces aparte de agrícola en función de los materiales empleados esto es muy difícil a veces porque en muchos sitios sí que es una sola una sola fibra o es de paja o de escobera como hemos dicho piorno junco caña enea pero también nos hemos encontrado por eso es muy difícil clasificarlo a veces con todas ellas mezcladas también las hemos encontrado de juncos como en las zonas de la janda de madera en la zona del Pirineo aquí lo veis también la techumbre de madera por ejemplo Graña y López en su trabajo han analizado este elemento vegetal de la paja y la escoba de la cubierta y les ha servido como un elemento clasificatorio ellos han visto que la paja está asociada a casas de planta circular quizá por su forma de trenzarlo y la escoba cubre casas y cabañas rectangulares esto en esta zona norte a excepción de los pequeños trozos de planta redonda es decir que en general ellos para toda la cuestión habitacional han visto que la paja está asociada a casas de planta circular y la escobera a casas de planta rectangular o cuadrada la paja cubre viviendas cuadras pajares cobertizos y orrios y por el contrario la escoba está asociada a cabañas construidas en el monte y de uso solo ganadero es decir que esto es el análisis que es muy importante también analizar la fibra porque nos determina cuestiones como por ejemplo Graña y Armando Graña y en el estudio que han hecho efectivamente como es un análisis digamos muy sistemático y con un enfoque antropológico 100% pues han analizado todo tipo el contexto el análisis la vinculación con la función con el uso para qué sirve y han determinado como determinadas fibras pues se asocian a un modelo distinto de vivienda de plantas diferentes en función de las técnicas constructivas también se ha hecho una clasificación por algunas personas por ejemplo la construcción de un techo de castañuela pues fijaros también la forma los modelos constructivos que puede tener el peón el balocumbrero las muletas las cimbras es decir que en función también de la estructura que tiene se ha podido clasificar los propios os decía que tuvieron muy en cuenta aquellos estudios que su interés era hacer derivar la casa la casa circular de las construcciones celtas con aquella corriente que hubo como decía con García y Bellido etcétera afortunadamente superada y que tenían en cuenta solamente la forma pero también tuvieron en cuenta a veces las propias estructuras y la clasificación estructural García Grinda y Graña dentro de la clasificación de paja la dividen en techumbres confeccionadas a paleta también lo ha hecho Grinda por otro lado aparte de los otros dos de Armando la confeccionada la paleta que consiste en colocar los haces de paja atados a los cabrios y las ripias de las armaduras mediante ataduras de paja que es este tipo y la techumbres confeccionada a baguna que sería esta que consiste en tender la paja como lo podéis ver sin atar sujetándola por fuera con una trenza de vara que le da el nombre por eso viene el nombre de vara o baguna veis este es el otro sistema son dos sistemas muy diferentes en cuanto a lo que es la técnica constructiva en función de la actividad económica de sus habitantes bueno pues ya hemos visto pastores pero también lo han usado agricultores los porqueros los segadores los cazadores los pescadores los carboneros que solamente han tenido choces puntuales para cuando hacían lo del carbón incluso los caleros los molineros es decir que esto ha tenido luego en función del área geográfica y esto lo paso muy deprisa porque vamos aunque hemos empezado viviente pero voy a intentar ganar un poco de tiempo en función del área geográfica el área noroeste las construcciones más representativas de cubiertas vegetales en España aquí las podemos ver todo lo que son las payozas los tipos de horrio las paneras las construcciones en Somiedo en Asturias toda esta zona también de la zona de Somiedo esto es la braña de la Alborno Cala aquí fue donde nos quedamos no este día sino otro totalmente nos quedamos arriba el fotógrafo y yo y nos tuvieron que bajar vamos bajamos nosotros con el Land Rover del Ministerio porque íbamos con un Nissan del Ministerio poniéndole tablas y pudimos bajar al día siguiente veis lo decía este tipo también de construcciones en la zona de Asturias de Pastoriles totalmente vinculado también son transterminantes por completo el área oeste los chozos de bardo el chozo tipo Hassler de paja hecho de mimbre lo de los cabreros en la zona del sistema central el área central en Navalosa en Ávila este tipo de construcciones muy características también en el área sur los que veníamos comentando todos los chozos de castañuelas de la zona de Cádiz o los barrios en Cádiz aquí lo veis también en toda la zona de Huelva de Encinasola es decir la zona de Jaén toda la zona de Andalucía también tiene muchísimos chozos vinculados al pastoreo con las techumbres vegetales el área este bueno Barraca que también tuvo una función pastoril en muchos de ellos no solamente agrícola como ahora pretendemos en la zona del Pirineo es decir todas las Islas Canarias las casas pajizas famosas que también vinculada con el pastoreo y como conclusiones podemos decir que este tipo de construcciones aunque en apariencia lógicamente puedan parecer muy sencillas es una quizá de las que nos hablan de un modo más amplio de la presencia humana y de su actividad económica porque este tipo de construcciones está tan determinado por la actividad que tiene que nos está hablando de esa actividad y por ello es una de las partes de nuestro legado histórico que más se identifica con el concepto de patrimonio cultural es patente que en estas arquitecturas desde luego existe el sedimento de un largo proceso histórico que no es lineal ni unilateral como pretendían algunos investigadores como hemos visto con relación a lo de la casa redonda que proviene de los célticos es algo mucho más complejo además no podemos extrapolar cosas desde el mundo celta ahora no tiene nada que ver este proceso es posiblemente complejo y diverso con un marcado componente de tradición cultural que se adapta a los sistemas a los medios a los materiales más a su alcance a los sistemas constructivos que más le aíslan desde el punto de vista del frío o sea determinado por un clima por vientos por los animales que están a su alrededor por supuesto también por una concepción que puede venir hacia atrás por un sustrato cultural los conceptos de funcionalidad utilitarismo y adaptabilidad así como el bajo costo son quizás las premisas necesarias para que se mantenga tantísimo en el tiempo es decir que ya sabéis que si las comunidades ven que eso funciona tanto la tradición un ritual festivo si ven que funciona no desaparece o sea el primero que lo rechaza lo hace desaparecer es la propia comunidad si eso ha funcionado en el tiempo pues sigue manteniéndose bien es sabido que la gran permanencia de las formas se explica en palabras de Agudo Torrico lo dice muy claro dice por su probada validez con relación al medio natural y condicionantes sociales y económicos de quienes los usa si es válido sigue manteniéndose aquí estaría presente esa tradición de modelos que la experiencia a través del tiempo ha considerado que son más funcionales y menos costosos siga abandonar ese sustrato cultural como decía en ellas por tanto van a quedar reflejadas contenidos y matices de la sociedad a la que corresponde de la actividad a la que corresponden como son las estructuras valores las aspiraciones así como el grado de movilidad y el sedentarismo de sus habitantes que tiene que adaptarse por completo por otro lado cumplen este tipo de construcciones un papel importantísimo de equilibrio en el mantenimiento del suelo según informaciones sostenidas en estos trabajos de campo las piedras que se extraían en las labores preparatorias del campo porque tenían sus propios cultivos cercanos lógicamente esta gente cultivaba patatas ves esto si hubiéramos hecho ahora este trabajo de campo pues yo hubiera hecho mucho hincapié en ese tipo de actividades complementarias a la actividad pastoril que también existían las patatas las calabazas las judías las lentejas los barbanzos todo eso también lo tenían ellos en pequeños huertos entonces ese tipo de piedras que iban encontrando cuando araban de manera araban con lo que es la caballería pues se van almacenando esas piedras y con ellas se puede realizar una caseta un chozo que sirve como almacén no solamente en los cabreros sino yo que tuve la oportunidad de hacer un artículo sobre las casetas en Castellón y la revista de Narria de Castellón nos comentaban que claro que la caseta simplemente era el resultado del arado de ese terreno quitarle las piedras que iban saliendo planas y muy adecuadas para hacer una piedra en seco y de ahí se van a decir que es un equilibrio enorme que sirve como almacen de apelos de producción o como habitación aunque la planta cuadrada también se ha empleado en ese tipo de construcciones de techos vegetales la proporción de redondas vinculadas por lo menos en toda la zona de Andalucía en toda la zona occidental y parte del centro vinculadas con el pastoreo y digamos la actividad ganadera es mayor digamos que también un poco sin haberlo contado pero más o menos desde luego por lo que yo pude ver me imagino que Conso que también se ha movido en este tipo de cosas lo habrá visto no nos sorprende por tanto que en la actualidad por las características de este modelo todavía existan cabañas circulares en diversos pueblos precapitalistas actuales como los Jogan como sabéis semienterrados como los como los Jogan semienterrados de los navajos en Norteamérica que sabéis que están semienterrados también circulares o el Kral de los Nuer en Sudán que también es tan consistente este último en un caserío vallado con granero y cabañas circulares de barro y arbustos es decir que también siguen en sociedades muy primitivas siguen existiendo este tipo de construcciones circulares otra construcción son los Boma de los Masais africanos viviendas de plantas rectangulares realizadas con cañas y troncos compactados con los excrementos de vaca mezclados con fango como sabéis su conocimiento y puesta en valor de estas construcciones lo que pasa que es una pena que la mayoría ya han desaparecido pero os lo digo a los que todavía podéis documentar este tipo de cosas creo que es un instrumento para el estudio de las sociedades desde una perspectiva antropológica que pretende entender las distintas pautas culturales de una comunidad y el análisis de estas habitaciones nos va a acercar a un conocimiento mayor de las transformaciones sufridas en las estructuras socioeconómicas de España no tenemos que olvidar que ha sido un testimonio más de los sistemas de producción agropecuarios así como de determinados modos de vida del ámbito rural es un referente importantísimo por otro lado la forma en que este tipo de hábitat social ha ido decantando su respuesta al medio se refleja en una intensa imbricación en el territorio determinando un característico paisaje cultural que yo creo que no lo podemos olvidar paisaje cultural digno de que se tomen medidas de documentación de consideración y protección tal y como se establece en el Convenio Europeo de Paisaje ratificado como sabéis por España en el año 2006 y nada más muchísimas gracias aplausos